hola chicos y chicos bienvenidos a este maratón de diseños de san valentín gracias por acompañarme en este nuevo vídeo te invito a que compartas este vídeo y el anterior porque yo sé que a muchas les puede ayudar este tipo de diseños para esta temporada yo sé que a veces no tenemos algo claro de qué queremos hacer pero bueno tal vez estas propuestas te ayuden como ya vieron algunos de los materiales que voy a estar utilizando este tono rosa es bellísimo de verdad no tenía no había tenido la oportunidad de probarlo este acrílico viene en la colección sueños rosas de la marca guapísima que fue una colaboración con mayas nails la verdad está muy muy bonito este acrílico si ustedes tienen esa colección de verdad utilícenlo voy a estar aplicando este color hermoso en el dedo índice y en el dedo menique así que bueno este este set el color que predomina obviamente va a ser el color rosa porque este tipo de tonalidad no puede faltar para esta temporada así que decidí decidí hacerlo en esta tonalidad como pueden ver también este es un diseño muy muy largo y obviamente a mí me gusta ir tomando perlitas pequeñas para tener el mayor control de del set porque cuando son uñas muy largas pues obviamente puede ser que se nos vaya a deformar un poquito la uña por tanto acrílico pero prefiero ir formando perlitas o más bien estructurando la uña con perlitas muy pequeñas y también es bien importante que cuidemos nuestros laterales para que así al momento de encapsular o de limar no sea tanto el limado y no nos tardemos tanto en esto antes pues si me pasaba que decía bueno no importa con la lima lo voy a rebajar pero no de verdad chicas que ya una vez polimerizado el acrílico no 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 de verdad que nos vamos a tardar demasiado nos vamos a acabar las limas vamos a acabar súper adoloridas y aparte nos vamos a tardar demasiado entonces bueno yo les sugiero mejor que tengamos mayor control de producto que no importa que hagamos nuestra estructura con varias perlitas bueno yo lo hago así para tener mayor control pero bueno yo sé que también hay varias de ustedes que trabajan tal vez a una sola perla o dos perlas y obviamente también este es un largo o un tamaño de uñas muy largo recuerden que cuando son diseños de salón pues son más chiquitos el largo aproximado o más regular en salón es como de un número 3 a lo mucho ya un 4 pero bueno esos números ya vienen siendo ya medianas entonces bueno aquí por motivos de vídeo pues me gusta hacer las uñas largas ahora aquí estoy aplicando este acrílico que es de la colección tour con él ya les hice una reseña de estos acrílicos están bellísimos y me gustó demasiado este acrílico porque es rosa pero es un rosa súper intenso entonces siento que le va a dar un súper buen contraste con el acrílico rosa anterior que ya aplicamos y este lo voy a aplicar también en el centro porque también quiero que estas uñas sean un poco cristalinas me gusta demasiado le he tomado demasiado cariño ya al encapsular porque siento que he mejorado mucho mi técnica siento que ya me quedan las uñas más cristalinas entonces por eso me gusta hacer este tipo de diseños estoy aplicándolo pues más o menos en el centro toda esta decoración y ahora con otro acrílico pero que ahora trae corazoncitos acetatos de corazones pues los voy a estar aplicando aquí aquí básicamente quise dar como que varios contrastes profundidades voy a estar aplicando acetatos de diferentes tonalidades unos más claros otros más intensos entonces para tener un poquito de todo y no se vea pues como que tan plano por decirlo de alguna manera el diseño entonces que con esta decoración se va a ver súper linda estoy utilizando también acrílicos de la colección kiss me de fantasy neals que esta colección la sacaron hace un año y la verdad hace un año hace dos creo que hace como dos años también les hice reseña de este de esta colección y la verdad a mí me encantó demasiado es una de mis favoritas así que trato de no utilizar tantos estos acrílicos porque sé que si se me acaban posiblemente ya no los encuentre entonces hay varias colecciones que tengo así como que reservadas en mis en mis colecciones que trato de no utilizar mucho y cuando las utilizo pues siento que la verdad le dan un plus a mis diseños y bueno aquí miren vean ya con estos acetatos de diferentes tonalidades pues ya se ve totalmente diferente el diseño aquí para encapsular pues nuevamente ustedes saben que a mí me gusta cambiar el monómero me gusta poner en mi godete uno totalmente limpio sin decoración o sea porque muchas veces encapsulamos en el mismo o más bien ponemos monómero en el mismo godete donde estuvimos haciendo pues este tomando toda esta decoración con glitter y así entonces esa decoración se va hasta el fondo del godete pero entonces yo prefiero cambiar el vasito poner un monómero totalmente limpio y de ser posible hasta cambio el pincel por uno limpio y así de verdad que mis encapsulados me han quedado súper bien yo sé que para las chicas o chicos que vayan iniciando pues a lo mejor este no tienen tal vez otro pincel entonces tienen que trabajar tanto el encapsulado como la aplicación con el mismo pincel y también está bien simplemente hay que fijarse de que nuestro pincel no tenga pues restos de pigmento o restos de algún glitter para que nuestro encapsulado se vea súper 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 cristalino también es bien importante el tipo de acrílico cristal que estén utilizando entre más pulverizado esté pues más cristalino se va a ver y si no es tan pulverizado pues pueda que no nos dé esa ese pues esa esa cristalina cristalinalidad que necesitamos para nuestro encapsulado y bueno ahora aquí iba a hacer un corazón pero dije no 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 quiero hacer algo totalmente diferente entonces con este gel de la marca madame glam y un liner voy a estar haciendo líneas en una tonalidad rosa mucho más intensa entonces dije si algo así se me me gusta más y siento que se ve más romántico el diseño estos pinceles liner de verdad que me encanta son más bien no tienen marca pero la verdad que me han funcionado bien como ustedes pueden ver no son de pelito natural pero aún así aunque son sintéticos tienen buena flexibilidad que eso también debe de ser este importante al momento de escoger nuestros pinceles para mano alzada hice el mismo diseño en el de domenique metía lámpara a catalizar o a curar o a secar por 30 segundos y después voy a estar aplicando este gel de brillo de la marca fantasinales que es uno de mis favoritos en todas las uñas y con este mismo voy a estar adhiriendo la bisutería ustedes recordarán que ya les hice un vídeo de cómo adhirir cristales chiquitos bisutería grande hasta dijes kawaii que ustedes saben que son muy muy pesados pero bueno como sabía que yo después de grabar voy a estar tal vez retirando los dijes y esta bisutería pues entonces dije bueno con el top va a ser más que suficiente pero ustedes cuando vayan a trabajar sobre una clienta pues si es bien importante que todos estos dijes los adhieran con un gel de construcción para que queden súper súper bien adheridos y no tengan problemas con desprendimiento después entonces aquí con estos cristales neón también me voy a estar ayudando para hacer como que un tipo anillo o tratar de que se vea visualmente más llamativo entonces pues tenía aquí unos cristales neones en color rosa que iban súper bien con el diseño entonces dije sí eso es lo que yo quiero poner y la verdad que quedé súper contenta con el diseño me gustó mucho a mí me gusta de verdad mucho utilizar bisutería yo sé que a lo mejor a nuestras clientas no les gusta tanto y es que también obviamente el adherir bisutería pues también tiene un costo extra chicas no pueden cobrar este normal por toda esta bisutería entonces este pues obviamente hay hay clientes a las que pues a lo mejor si les gustaría pero como ya tiene un costo extra pues a lo mejor no lo piden pero bueno hay de todo en esto de la aplicación de uñas y aquí sigo adhiriendo unos cuantos así que voy a hacer el mismo procedimiento en el dedo mení que la verdad me gustó mucho y en las dos uñas de en medio pues no voy a estar adhiriendo nada porque bueno ya sería muy cargado el diseño y aparte bueno pues ya trae estos acetatos de corazón que quiero que que si se vean o se aprecien muy bien entonces ya nada más voy a dar el terminado nuevamente con mi gel y es más que suficiente así que bueno espero les haya gustado esta propuesta la verdad a mí me encantó demasiado y bueno aquí les dejo el resultado final gracias por verme gracias por irme y nos vemos en un siguiente vídeo bye